Este miércoles, Twitter anunció que comenzará a eliminar las cuentas que se encuentren inactivas. La plataforma anunció que desactivará las cuentas que no se hayan usado por más de seis meses, así que los usuarios que no hayan tenido actividad en esta red social tendrán hasta el 11 de diciembre para utilizar su cuenta. Como parte de nuestro compromiso para servir a la conversación pública, estamos trabajando para borrar las cuentas inactivas y presentar información más veraz. Twitter. La compañía se está contactando con los perfiles que podrían ser desactivados por esta nueva medida, mediante una notificación que les hará saber que su cuenta lleva inactiva por varios meses y que para recuperarla tendrán que volver a utilizarla. El número de seguidores es una de las formas en que las personas determinan la credibilidad de la cuenta y queremos asegurarnos de que el número de seguidores que uno ve en una cuenta sea preciso. Twitter. La empresa considerará una cuenta inactiva, si durante más de seis meses el usuario no hizo inicio de sesión o no publicó algún tuit. Para mantener activa tu cuenta, asegúrate de iniciar sesión y tuitear cada seis meses como mínimo. Se pueden eliminar cuentas de manera permanente debido a una inactividad prolongada. Twitter. Twitter también explicó que existen diversos motivos para suspender una cuenta, tales como cuentas falsas con características de spam o con contenido agresivo que represente una amenaza para los otros usuarios. Las personas que tengan suspendida su cuenta de Twitter, podrán contarse directamente con nosotros para solicitar la reactivación de su perfil y la solicitud será evaluada por el personal. Twitter. Actualmente Twitter cuenta con más de 326 millones de usuarios activos al mes, a pesar de que es la red social con el crecimiento más lento, lento.